Amigas, amigos de la ciencia en línea, aprendiendo sobre plantas, plantas cultivadas, plantas silvestres, frutales, cultivos. Y en esta ocasión, un grupo de plantas muy interesante que se originó hace 6 a 8 millones de años en la zona de China. Ahí se diversificó este género creado por Carlos Linneo y que llamó el género citrus. Y nos vamos a referir a citrus reticulata, conocida comúnmente como mandarina. Es una de las tantas especies de cítrico que conocemos y que se cultivan ampliamente en los trópicos. Pues la mandarina, que como pasa con otros cítricos, se han ido obteniendo muchas variedades, como dicen los agrónomos, los horticultores. Pues hoy encontramos en el mercado distintos tipos de mandarina. Unas de color así, verde, aun cuando ya están maduras. Otra, ese color anaranjado. Algunas muy fácil para retirar su epicarpo, como en este caso. Y otra un poquito más difícil. Igualmente su sabor, unas son más dulces, otras más ácidas. Es decir, hay para todos los gustos. En el caso de la República Dominicana, los cítricos, al igual que ha pasado en muchos países en los últimos años, fueron afectados por una enfermedad que prácticamente diezmó los cultivos. Pero se han ido logrando variedades más resistentes. Y la mandarina sigue siendo uno de los cítricos preferidos en la República Dominicana. ¿Cómo se propaga? Bueno, usted puede hacerlo por semilla obtenido a partir de un fruto como este. Pero generalmente, y sobre todo para plantaciones, lo hacen a través de injertos. En este caso, yo preferí hacerlo por semilla. Y ya tengo estas plantas produciendo desde hace unos años. Muy importante en la alimentación mundial, los jugos de cítricos o el consumo directo, como en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!